Con su permiso, Presidente. Cuando vine a posicionarme en contra del dictamen por las irregularidades y violaciones al reglamento de esta Cámara de Diputados y de los lineamientos de la Comisión de Presupuestos en el tema de cultura, en verdad esperaba que alguno de los diputados me debatiera y que dijera que la disminución en el ramo de cultura no era correcta. El silencio me hizo confirmar que el dar mi voto en contra fue congruente y que no estaba equivocada. Hay una disminución real al sector cultura. Por eso presento esta reserva, porque disminuir los recursos en cultura, arte, ciencia, tecnología y prevención es la política que las últimas administraciones han aplicado desde hace más de tres décadas. El presupuesto de egresos de este año no es la excepción. A pesar de la ola de violencia que aún padece nuestro país, se pretenden disminuir los recursos a las acciones para prevenir el delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, específicamente en el tema de cultura. En palabras de María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que la cultura se contaja por ósmosis, transforma a los seres humanos y es un antídoto contra la violencia. Vivimos un país donde asesinatos, desapariciones, robos y secuestros son noticia cotidiana y a pesar de eso, se pretende recortar los recursos en materia de prevención al rubro de cultura. La triste realidad es que se prefiere destinar millones de pesos en impartición de justicia y sólo unos cientos en prevención, educación, empleo, agricultura, salud y cultura. Es un grave error el que estaríamos cometiendo si la probamos de esa forma. Debemos tomar como ejemplo la política cultural que se aplicó en Colombia para recuperar el tejido social fracturado a causa del narcotráfico, donde se aumentó de forma inédita la inversión cultural, lo que permitió a la ciudad de Medellín, que en la década de los 90 fue considerada una de las más violentas, colocarse como una urbe de cero secuestros. La cultura, la educación, el empleo digno, la garantía de servicios públicos adecuados, la transparencia y austeridad gubernamental son los elementos que permitirán salir a nuestro país del hueco en el que se encuentra. En Movimiento Ciudadano, seguiramos apelando para lograrlo, por destinar los recursos que ataquen desde la raíz los problemas más graves que padece esta nación. Por lo anterior, la reserva sería aumentar en el anexo 18 impulso al desarrollo de la cultura para quedar por 7.358.828.684, para la producción y distribución de libros, materiales, educativos, culturales y comerciales, 288.627.650 y para la producción y transmisión de materiales educativos y culturales, 1.304.593.891 pesos. Muchas gracias.